Música Me da mucho gusto el día de hoy el poder compartir con ustedes esta mañana ustedes son el pilar fundamental para construir nuestra sociedad ustedes se han entregado con pasión, con cariño, con aprecio, por esfuerzo con su profesión a formar vallartenses de bien a formar una sociedad de bien y en ese esfuerzo y ese cariño que ustedes le han implementado en las aulas para formar a hombres y mujeres de bien vaya nuestro enorme reconocimiento a cada uno de ustedes por su vocación, por su cariño por educar por su cariño por enseñar por su amor y su pasión por comprometer a los que hoy están formados a ser hombres y mujeres de bien por eso hoy mi gobierno no tiene palabras para decirles maestras y maestros gracias por entregarse de todo corazón a su profesión gracias por forjar a hombres y mujeres de bien gracias por entregarse a construir una mejor sociedad gracias por dar al 100% ese esfuerzo y ese cariño porque desde el gobierno se le reconoce muchas gracias Gobierno en Movimiento Ayuntamiento de Puerto Vallarta 2012-2015 y recién